Bueno y con malas noticias se desperta la comunidad en el municipio de Tuluá, pues hace algunos momentos se registró un nuevo ataque sicarial aquí, en este sector conocido como el barrio Tomás Uribe, exactamente Carrera 28, en cercanías al puente de las Bujas, reconocido sector en el municipio de Tuluá. La víctima fue identificado como Wilfred Serna Gil, de 31 años de edad, un hombre quien al parecer ya se ha sentado en una banca, en este sector cuando llegan antisociales le propinan varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo, lo que le ocasiona de manera inmediata la muerte en el lugar de los hechos. Hasta este lugar llegaron familiares para identificar el cuerpo y por supuesto las autoridades quienes hasta el momento adelantan la respectiva investigación para determinar las posibles causas y así poder dar con los posibles autores de este caso o ataque sicarial que suma nueve hasta el momento en lo que va corrido del año 2016 aquí en el municipio de Tuluá. Estaremos por supuesto atentos al desarrollo de esta información y a ustedes, nos invitamos a que vean la ampliación de esta noticia en nuestra emisión de la una de la tarde en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Ahora continúen con nuestra programación habitual.